Acá es donde soy el violinista El tambor Aquel día fuimos a mesitas En un plan más relajadito No tanto en trenes Sino más bien como echar piscinita Estuvo chévere Epa, epa, epa Eso como suena Alcancé 68 En una recta que había Duro, duro, duro Quería alcanzar más Pero con esta relación creo que no podía No podía con esta relación Entonces pues No alcancé más Pero uy, 68 con 48 Sí, lo sé Antes que critique No es el que más rápido baja Sino el que más rápido sube Pero la verdad que me gusta mucho La sensación 15 Acá en mesitas Está buena Uy, que descuelgue 41 kilómetros por hora El promedio de la bajada Y alcancé 68 Y alcancé 68 La máxima Es que vi una parte donde Pues se veía recto Y que podía andar Entonces yo dije Vamos a hacer un test de velocidad Y pues alcancé 68 Porque después de eso había severa curva Entonces No pude alcanzar más Pero Estuvo bueno Y también porque La relación es como rotada Pero bueno Apenas porque si no Para subir 48, 15 Uy Que descontrol esa bajada Había mucho carro bajando Tocó Tocó tratar de esquivar Todos esos carros Porque es más difícil Descender debajo Detrás de un carro Es que Detrás de un carro Entonces bueno Vamos a esperar a los parceritos Está un compañero Con la novia Estoy de violinista Se ve re bonita Con ese plato Resalta mucho El blanco Con el dorado Ahí está creo que vamos a ir a río O a echar piscina No sé Pide que Me alcancé 68 Sí, vi yo en la parte Que me descolgué Ahí Yo vi como una reta Entonces yo quise intentar Hacerle toda Acá soy el violinista Necesito un palito Para poder Llevar la piscina O al río Le iríamos a ir al río Porque no tengo plan ¿No? Le iría a ir a la paella Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.